Es una comunidad que le aporta muchísimo a la Argentina y al futuro de la Argentina y lo que han merecido es un destrato que empezó por dejar de enviarles recursos, por eliminar el Ministerio y por una desaprensión hacia los investigadores que realmente alarma. La verdad mi compromiso de alentar todo esto y de alentar a que la ciencia y la tecnología siga desarrollándose en Argentina. ¿Ciencia y tecnología vuelve a ser un Ministerio en su gobierno? Definitivamente, definitivamente. Cuando Cristina en el 2007 lo creó, lo creó a instancias mías. Ella estuvo absolutamente de acuerdo en aquel momento. Es darle, en verdad cuando uno crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo que hace es darle importancia al futuro de la Argentina. Las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan la inteligencia. Hoy se conoció que el presidente Mauricio Macri va a convertir en el Ministerio justamente el sector de agroindustria. El sábado va a estar en la apertura de la exposición rural. ¿Qué reflexión tiene al respecto? No, que quiere quedar bien con ese sector. Igual me parece bien que la agricultura y la ganadería tenga un rol central dentro de la economía argentina porque son aportantes de una gran parte del PIB y eso no lo cuestiono. Lo que creo es que también me gustaría que le preste la misma atención a la salud, al trabajo, a la ciencia y la tecnología y a la educación. Que a pesar que es un Ministerio ha sido muy maltratada en sus años. Hoy Patricia Bullrich dijo que estás usando una táctica parecida a la que se le aplicó a Alfonsín para desestabilizar al presidente, para que suba el valor del dólar y se genere alguna... No, el que desestabiliza al presidente es un ministro de economía que ha hecho un estrago de la economía argentina.